Sé que mientes, cuando dices que me quieres Sé que me engañas, cuando dices que me extrañas Quimera de celofán, musa de alquitrán Fuiste la mujer de todos mis sueños, morena de terciopelo Piel de seda, noche perpetua magdalena de un cuento perfecto Fuiste la razón y la locura, fuiste la nostalgia y la alegría Fuiste el reencuentro con mi pasado Yo quería un futuro a tu lado Que viva la coca, la mota y el vodka Mis caderas son más anchas que cualquier universo Si quieres probarlas, estás invitado a pagar la cuenta Yo pongo las piernas Y vaya maestra El silencio, la mentira perfecta No puede haber piedad Cuando se trata de engañar El que se enamora pierde Y yo no pienso perder otra vez Por eso sé Que mientes Cuando dices que me quieres Sé que me engañas Cuando dices que me extrañas Quimera de celofán Musa de alquitrán Te ofrecieron Ser inmortal Y tú preferiste Ser una más Solo una más Solo una más Solo una más Estir. Chau. Este. Sí, 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 sí. Yo también olvido Estir. Estoy con sus detalles Estir. 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 Estir.